¡Unión Rayo! Y otro, el próximo fin de semana, en este caso el próximo sábado, quiere conquistarlo, ¿no? Como es el caso del Juvenil B, que logró ayer una importante victoria, el Juvenil A, que busca recortar distancias ante el Real Madrid. Bueno, sois sin duda una de las grandes noticias del día, victoria en Valdemar. Lo primero, Quique, cuéntanos un poco cómo fue, porque se adelantó el Madrid y remontaste en la segunda parte. Sí, la verdad que el partido, la primera parte, fue una primera parte muy exigente, porque el Madrid tenía mucho tiempo el balón. Y nosotros, defender, defender, pero yo creo que el partido quedó marcado por la expulsión de un jugador del Real Madrid. Y en la segunda parte sí que tuvimos más el balón y nuestras ocasiones se convirtieron en gol. Os vinisteis, bueno, sobre todo el empate nada más empezar, ¿no? Porque empezó la segunda parte al saque de esquina, ese 1-1, y como os vinisteis para arriba y que se podía ganar, ¿no? Lo visteis. Sí, claro, el empate justo en la segunda parte yo creo que eso es lo que marcó y el equipo se vino arriba, tuvimos el balón y las ocasiones llegaron. Y esos últimos minutos supongo que, si te dicen alguna forma de ganar y en Valdemar es cuando lleno que da reacción, ¿no? En el último casi minuto, se puede decir. Yo creo que es lo soñado y lo mejor que pudo pasar, ¿no? Que meter el 1-2 y además en el minuto 90. Sí, y luego quedó esa celebración, ¿no? Supongo, no sé cómo vimos la fotito en el vestuario, pero supongo que fue especial también, ¿no? Sí, claro, el equipo tiene muchas ganas de ganar allí y además lo necesitábamos. En cuanto al juvenila, como decimos, victoria este fin de semana, Fran, ante el Flecha Negra, además de una forma bastante seria, ¿no? En ese 3-1, de forma que necesitabais un partido así, un poco tranquilo, ¿no? También. Sí, necesitamos un partido en el que pudiéramos desplegar nuestro juego bien, porque en partidos anteriores no fluía la cosa, necesitamos un partido como este, que nos salieran las cosas, que tuviésemos el balón, que atacáramos y marcar goles. Y llevabais además dos derrotas consecutivas, eso no sé si hace dudas, pero por lo menos ves que se escapan un poquito los de arriba, lo positivo, por ejemplo, es que pinchó el Real Madrid, ¿no? Y os quedáis a cuatro puntos también. Sí, eso es lo más positivo, pero después de dos derrotas lo único que tienes que hacer es levantarte y seguir el camino para poder alcanzar los de arriba e ir a por la liga. Lo que no para un poco son las lesiones, ¿no? Hemos visto la de Franchu el otro día en León y a ti que te tuviste que ir con un golpe en la rodilla, que todos nos alarmamos, porque la verdad es que tus gritos aún los tenemos casi en la cabeza, pero que, bueno, luego parecía ser que es un golpe, pero ahí están, ¿no? Has pensado de duda hasta última hora, ¿no? A ver si puedes jugar o no. Sí, pues al final fue un golpe, lo único que a ver el fisio, cómo me trata, cómo voy y tal, y ya pues veremos si el sábado podremos entrar. Pero que ganas no falten, ¿no? Ganas, ¿no? Bueno, y hablando un poquito de la temporada, el juvenil A, el juvenil B, vosotros con Javier Arroya a la cabeza, Quique, bueno, una temporada en la que se ha puesto un poquito ese sabor bueno ahora, ¿no? Con esa victoria en Valdebebas y el querer que el equipo vaya un poquito a más, ¿no? Sí, el comienzo de temporada no fue nada bueno y ahora con estas tres victorias últimas yo creo que el equipo ha cogido moral y sobre todo la ilusión de poder estar otra vez ahí arriba a nueve puntos del Madrid, pero que, bueno, la liga es muy larga y solo acaba de empezar. Y vosotros, Frana, al revés, ¿no? Empezasteis muy bien, batiendo incluso el récord del año pasado, creo que fueron cinco victorias consecutivas al inicio y, bueno, ahora ha habido un par de tropiezos, pero lo que se ve que la competición es bastante igualada y ya hemos visto al Real Madrid, por ejemplo, empatar varias veces, al Getafe también dejarse puntos, al Atleti, va a estar ahí, parece ser, hasta el final. Sí, yo creo que sí, que hasta el final no se va a decidir nada porque esta liga es muy competitiva y cualquiera te puede ganar. Ya lo vimos la semana pasada contra el fútbol Peña, que cualquier rival aquí te puede ganar. Quique, ya vamos sobre todo al tema, ¿cómo le dices a Fran cómo se gana en Valdebebas? Pues, sobre todo, no tener miedo allí y a intentar tener el balón y las ocasiones que tengáis meterlas y, sobre todo, con intensidad y siempre fuerte. ¿La tuya es la primera victoria en Valdebebas, puede ser, o ganasteis el año pasado? En KDTA ya ganasteis cuatro allí. Ganasteis, ¿no? ¿Tú, Fran? Yo ya gané allí, pero con el Getafe. Con el Getafe, ¿no? Bueno, pues, bueno, qué manera, ¿no? Mejor, por ejemplo, de recortar esos cuatro puntos ahora que tenéis. Pero aparte un poquito de esa conquista de Valdebebas, que a la gente, pues, le gusta ver, la celebración, esa foto que vimos ayer. Bueno, en el juvenil, en esa división de honor que en los últimos años ha resistido un poco. No sé si desde Diego Montoya no se conseguía ganar y, bueno, pues, a ver si lo podéis hacer el próximo fin de semana, el próximo sábado, en principio, esa cita, por la mañana. Pero también quería conoceros, porque a Fran le habríamos tenido, aunque no profundizamos un poco en él. Y a Quique creo que es la primera vez, ¿no? Sí, la primera. Que vienes aquí a Unión Rayo. Vamos a hablar primero con Quique. Quique, ¿cómo llegaste al Rayo Vallecano hace un par de años, ¿no? Bueno, este ya es mi tercer año en el Rayo Vallecano. Yo llegué en caete el segundo año en Extremadura y, nada, súper contento de estar aquí por el trato recibido. No, y además te sientes como en casa, porque extremeños aquí, otra cosa no, ¿no? Porque entre Diego Merino también tenemos a Morillo, a David Brin, ¿no, Bernardo? Hay una buena colonia que hay por aquí de extremeños. No todos buenos, hay todo lo que decir. Pero que, porque tú estabas allí, ¿en dónde jugabas allí? Yo en la cantera de Extremadura. La cantera de Extremadura. Y que, bueno, te trajeron para acá, te convencieron y, ¿qué tal en el Rayo Vallecano? Muy bien, a mí me lo dijeron y no me lo pensé dos veces y la verdad que muy contento con toda la gente. Todo muy bien aquí. Cuéntale a Alfonso, que no lo sabe, cómo vivís en el piso, ¿no? Vivís ahí en Vallecas, tienen un piso en Miguel Hernández. ¿Cómo es aquello también? Cuéntanos un poco porque cada vez, también los que han pasado por aquí, Morillo, nos cuentan anécdotas y, bueno, es también muchas cosas, ¿no? ¿Sois varios compañeros, no, los que vivís ahí? Sí, ahora mismo estamos siete. Siete compañeros, siete jugadores de canteranos del Rayo Vallecano. Cada día frega uno de la semana. Hay una mujer allí que no hace las cosas, pero somos un caos. Pero bueno, poquito a poco, ¿no? Sí, poco a poco te tienes que adaptar a las situaciones y nada, pero que muy bien. Porque tú ya casi tienes que ser de los más, bueno, serios, ¿no? De los más mayores allí y el poner un poquito las cosas, ¿no? El que más tiempo llevo, sí, pero está Romo del Rayo B también, que es el mayor, el que pone orden. El que pone orden, ¿no? Sí, además Romo se le ve serio, ¿no? Por lo menos. A él, no, poca broma. Oye, pero cuando te dicen que tienes que venir a Madrid, dices, qué grande que es. Pero luego Vallecas es otra cosa, ¿no? Sí, cuando yo llegué aquí el primer año, de hecho no me quedé en el piso porque por mi familia tal lo pasé mal, pero te vas adaptando y ahora súper bien en Madrid y la verdad que es una oportunidad que no se puede perder. Bueno, pues Kike Carrasco, que para el que no te conozca, eres extremo, ¿no? Sí. Jugador de banda y que, bueno, ¿cuál es tu referente a lo mejor? No sé si en el Rayo, por ejemplo, un Embarba, un jugador más o menos, ¿cómo te definirías? Sí, a mí me gusta mucho ese pequeño Neymar. Neymar. Bueno, pues es un buen ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, que eres de los extremos que los laterales no los quiere tener delante nunca, ¿no? Porque siempre que tienes la pelota lo intentas, ¿no? Sí, siempre. Bueno, o sea, de encarar, ¿no? Pues ojalá, si ha sido añito a añito escalando, ahora en el juvenil B vas viendo además que las cosas son diferentes, ¿no? Ahora competición nacional es una competición dura, por ejemplo. Sí, cada vez más difícil y cada vez más competitivo todo y todos tus compañeros cada vez son mejores y a la vez te hacen a ti mejores en cada entramiento. Y ahora vemos a un hecho, Bernardo, por ejemplo, no sé si lo conocerá, el de Fran Beltrán, que el año pasado estaba jugando... Un golito importante, ¿eh? Metió un golito importante el año pasado. El año pasado, bueno, estuvo, bueno, marcó varios en un torneo, por ejemplo, prestigioso, pero el año pasado sobre todo jugaba en el cadete B, o sea, segundo año de cadete y ahora directamente a división de honor. O sea, primer año de juvenil y jugando en esa división de honor de Juanvi Peinado, que supongo que a ti cuando te lo dijeron, no sé si te lo creías la temporada pasada, porque es un salto bastante grande, ¿no? Bueno, al principio no me lo creía mucho, pero después ya cuando me dijeron y tal, que iba a hacer la pretemporada con el juvenil A, dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no se puede ir allí? Pues al final me he quedado y mira... Y la adaptación, titular casi en todos los partidos, la gente diciendo que no se nota ese primer año de juvenil. Bueno, tienes el reflejo a lo mejor de Johnny, que le pasó el año pasado, o incluso Franchu, que también son primer año de juvenil, pero supongo que no sé cómo ha sido tu adaptación, ¿no? Ver también jugar ante dos años más que tú, por ejemplo, jugadores. Hombre, al principio pues te choca un poco y al principio la adaptación es muy difícil, porque el ritmo de juego no es el mismo, es muchísimo más rápido y te tienes que perfilar mejor, y a mí eso me costó mucho al principio, pero ya cuando te vas soltando y ya vas cogiendo esos hábitos, pues vas mejorando. Incluso también entrenando con Paco Gémez, ¿no? No sé si entrenamientos con el primer equipo ha habido uno o ha habido más. He entrenado tres veces con ellos. Tres veces con ellos. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Pues muy buena, la verdad. ¿Sí? ¿Ha habido conversación o algo con Paco o eso vosotros...? No, hombre, tampoco. Conversación así no. Pero sí vacíleos de los del primer equipo y eso, ¿no? Sí, un poquito. Ahí en el vestuario. ¿A ti, Quique, no te ha tocado aún? No, no tengo la oportunidad. Pero bueno, sabes que en cualquier momento Paco no se lo piensa, ¿no? Sí, sí, ya lo he visto que cualquiera que está quitado va para arriba. Sí, o sea, incluso necesita varios, estáis vosotros entrenando y bueno, y más si sobre todo el próximo año pues tiene la suerte de también estar en esa división de honor, sabes que también es una competición que le encanta a Paco Gémez. Y tú, Frank, del Getafe, ¿no? Llegaste aquí al Rayo Vallecano hace tres años también, ¿fue? Sí, hace tres añitos. Y cómo, bueno, también cómo fue un poco, cómo fue tu fichaje, se puede decir. Bueno, pues a mí me lo dijeron mis padres y yo pues al final lo hablábamos y tal y al final dije me voy para el Rayo y... Porque cambiar Getafe y Rayo, hombre, nosotros hay que decirlo claramente, yo me cambiaba al Rayo, pero no sé si a un jugador en ese momento ve la diferencia entre Getafe y Rayo Vallecano. No, hombre, en ese momento no la veía mucho, pero mis padres sí, mis padres me dijeron que era muchísimo mejor, que aquí iba a estar mejor y bueno, pues al final pues me convencieron un poco y ya al final dije yo que sí, que íbamos para allá y aquí estamos. Porque sí, doy Adolfo. No, yo no sé si sois conscientes de que el Rayo, por lo que veo, sí, ¿no? Porque tú ya has participado en entrenamientos en el primer equipo, tú lo tienes ahí ya como objetivo, es... el Rayo es un equipo que da oportunidad a chavales y lo vemos en el equipo en primera división, como algunos han llegado. Pero no sé si vuestro objetivo final es terminar como jugador de la primera plantilla. Mi objetivo es ese, mi objetivo es llegar con Paco cuando me llame, cuando él quiera, yo estoy listo para responderle. Y pues eso a... Y cuando te llamaron, cuando estabas en el Getafe y te llamaron, esa era una de las cosas que tenías en la cabeza, es decir, voy a un Rayo que me puede dar más puerta a llegar al fútbol profesional que no en el Getafe. No, no, eso no lo he pensado nunca, porque además era muy pequeño y tampoco, ¿sabes? Necesitaba un cambio de aires en ese momento y estaba al Rayo y dije, pues... ¿Y tú, Fran, eres de Getafe o...? No, no, yo vivo en Seseña, en Toledo. Ah, mira, eso es bueno. Eso no lo desconocía. ¿Y para venir aquí, cómo haces? Pues me trae a mis padres. ¿Desde Seseña? Sí. ¿Y cuánto hay aquí de Seseña? Pues... Bastante, ¿no? Y de vuelta, ya solo con la idea de vuelta es un poquito, es un pico. 35 minutos o 40, por ahí. Bueno, bueno, bueno. Esto acuérdate, ¿eh? Cuando llegues, acuérdate que tus padres te traían y te llamaban, ¿eh? Que eso es un... Mis padres siempre han estado ahí, al corredor de ellos siempre. Bueno, hombre, claro. Y tú, Kike, supongo que también, aunque la lejanía un poco, pero... ¿Tú siempre has estado también en Extremadura o antes estabas también desde algún pueblo de allí, de dónde eres tú? Yo soy de Almendralejo, Badajoz, y siempre he estado... Ah, o sea, de Almendralejo, claro. Eso de Extremadura... O sea, de... Bueno, no viviste en Extremadura ahí en primera, ¿no? Por ejemplo. No, el año que nací es cuando ellos descendieron. Bueno, pues... Ahí queda la curiosidad, ¿no? Finiste con un descenso de bajo... Bueno, pues ha sido un placer, ¿eh? Que hayáis estado los dos con nosotros, conoceros un poquito más. Y ya sabéis, ¿eh? Que nos alegra mucho veros crecer futbolísticamente. El disfrutar de vosotros, disfrutar ayer de esa victoria, por ejemplo, en Valdebebas. Y ojalá la temporada también que estáis haciendo. Ya sabéis, tenéis también la radio para lo que necesitéis. Y seguimos contando vuestros éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros, Alfonso, vamos a hacer una pausa. Y seguimos, porque llegan aquí nuevos protagonistas aquí a Unión Radio.